El último tren en superficie que viene de Madrid, Barriomar, hacer el soterramiento a partir de ahora. El último tren que viene en superficie está llegando a la estación Murcia del Carmen. Un día histórico, 27 de febrero de 2022, llegada a la estación Murcia del Carmen, último tren procedente de Madrid, que pasa en superficie por Barriomar. A partir de mañana empiezan los trabajos del soterramiento hacia el Hondurma. Gracias por ver el video.